Bueno, vamos a practicar, a la mano de hierro, practicar, que sea fuerte, golpear, que sea fuerte, que sea fuerte, que sea fuerte, que sea fuerte. ¡Gracias! 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 Los lugares Vamos a Para hacer fuerte las manos. La piedra. No lo van a asumir o la gente golpea de nuevo. Aquí. Golpe. La piedra. 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 Solo para que las manos sean fuertes. Como ustedes están golpeando. Lo demás. Lo demás hacen. Lo hacen mucho mejor. La mano va a ser fuerte. La piedra. No es otra НА. No. Lo demás. Bueno. De esta manera se enfrentan las manos. Que sean fuertes. Y no vayan a estimarte cuando vayan a pelear. Se llama la palma de hierro. En español, la mano de hierro. las armas llegan porque en el balón la cosa es entrenar para entrenar mucho tiempo para que las manos sean fuertes cuando se bloquea que las manos seca no vayan a sentir el dolor para que el ataque para que el ataque si se sirva hay algo pues suscríbanse al canal si ahí cuando vean si quieren que el servicio del canal suscríbanse hay para todos